Continuamos conversando con Gaby Arellano y le pregunto, ¿usted cree que quien, además que ha estado quizás en una de las zonas donde ha sido mucho más evidente esta crisis humanitaria porque ahí convergen en la zona fronteriza pues todos los ejemplos de todas las necesidades más graves que hay? Y le pregunto que si esta gente en el momento en el que recibe la ayuda se hace la pregunta de ¿quién será el responsable de que esto llegue a mis manos? O sea, la gente que está necesitada de urgencia de recibir alimentos y de recibir medicina pasa por la racionalización de ¿a quién debo dar las gracias si es que fuera, si tuviera la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué esta ayuda humanitaria está llegando a mis manos? ...de millones de venezolanos. A ustedes los periodistas, Marianita. El pueblo venezolano está muy claro de la realidad. El 90% del país sabe que el hambre, que no haya luz, que no haya agua, es responsabilidad de Maduro y de sus mafias. Quienes se robaron y saquearon la nación es quien usurpa, quienes generan la violencia y el miedo. De eso no tengo la menor duda. La claridad de que esta ayuda haya, esté hoy en territorio venezolano y que sigan llegando estos aviones, es un trabajo de muchos, de millones, vidas que se apagaron. ONG, el Parlamento, organismos multilaterales, la Comunidad Internacional, el Grupo de Lima, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Son años, semanas dedicados, 24-7, para que estos camiones estén hoy en la capital de la República. Insistimos, esto es un primer paso que a nosotros nos alivia. Porque que una planta eléctrica hoy se instale en un hospital. Va a evitar que un niño al nacer se muera en mi país, Marenita. Va a evitar que un niño al nacer pierda su vida porque se robaron la plata de la asistencia básica. Por eso a nosotros nos da regocijo y ratifica que lo que hemos dicho siempre ha sido apegado a la realidad y a la verdad. Y quien miente y continúa mintiendo es el que usurpa el poder. El pueblo venezolano está claro que este paso es esfuerzo de muchos, políticos y no, y sobre todo que la confianza que hay hoy en la Iglesia Católica, en nuestro Cardenal Baltasar Porra, que es el garante de que se cumple la neutralidad y la imparsalidad de la Cruz Roja, es la confianza que se ha hecho con el trabajo de mucho tiempo dentro y fuera del territorio. En la frontera el drama es agudo. Se profundiza minuto a minuto, casi 500 personas salen al día caminando del país buscando alimento y comida a lo largo y ancho de la América Latina. Es por eso que el trabajo sigue constante. Esto es un buen avance y solamente ratifica. ¿Usted no cree que se corre el riesgo que después de todos estos años que usted ha ilustrado de exigir, de demostrar, de presentar cifras, de presentar testimonios y que finalmente ha tenido un paso en positivo el día de hoy y el primero probablemente de una operación de mayor envergadura? ¿No cree que con esto se corra el riesgo de que en la agenda internacional pase a segundo plano la urgencia que se tiene de acabar con el régimen de Maduro? La operación Libertad tiene fecha y hora y estamos en todo el proceso de la organización. El final de Maduro es inevitable. El final de esta pesadilla, Maronita, es inevitable. Te lo decía en el corte. Estamos caminando al final de este drama. Pronto nos veremos en nuestra Caracas, en nuestra capital, en nuestro país, reconstruyendo nuestra nación. La operación Libertad, todo lo que ha dicho la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó este 2019, ha sido apegado a la responsabilidad. Nuestra ruta no ha sido al garete, no ha sido bajo la improvisación, ha sido bajo el trabajo de planificación de meses. Durante todo el 2018, que fue inundado por desesperanza, la coalición política democrática en Venezuela estábamos trabajando para que el proceso de la institucionalización del país se dé paso a paso. Evidentemente es urgente y quisiéramos que fuese mañana, pero somos responsables. Y esto, por más de las mentiras, por más del control, por más de la intimidación, del sesgo que quiera el usurpador dar, no puede tapar el sol con un dedo. Y ese trabajo granito a granito de los reporteros en nuestro país, que a través de un teléfono, de un video y un minuto, visibilizan la realidad, eso no se va a detener. El final de Maduro es indetenible, es irreversible, es insostenible este sistema que solamente lleva hambre en nuestro país. Y el amanecer de libertad, de derecho, de encuentro, de abrazo, de felicidad, está en manos de cada paso, cada acción que hace la Asamblea Nacional, en conjunto con la comunidad internacional, que no va a descansar ni va a bajar la guardia por una simple razón, Mariana. Maduro no solamente es una amenaza para los venezolanos, Maduro es una amenaza para la región, Maduro es una amenaza de la seguridad de Estado de todo el hemisferio. Que el secretario de Estado haya estado en el punto limítrofe entre Venezuela y Colombia no es juego, no es un simple trabajo de segundo plano, es prioridad para el país. Que congresistas, demócratas y republicanos vayan todas las semanas a la frontera a visibilizar y a ver con sus propios ojos el drama humano que se vive en la frontera, no va a pasar a segundo plano. Que parlamentarios, presidentes del mundo, se muevan alrededor del conflicto venezolano para darle fin. Lo que está en juego hoy en Venezuela trasciende nuestras fronteras y la libertad de Venezuela es el desarrollo de la región y eso lo tiene claro todos los demócratas del hemisferio. A ver, y ya para finalizar, usted lo ha dicho, Mike Pompeo estuvo allá, mañana está previsto que el senador de la Florida, Rick Scott, también visite Cúcuta y este se ha convertido pues en uno de los epicentros de encuentro, de discusión de la comunidad internacional. Ahora, ¿qué va a pasar con esa ayuda que está allí? ¿Qué va a pasar con la ayuda que está encurazado? Ahora que está ingresando la tarea de la Cruz Roja Internacional, ¿cómo se acopla todo esto que ha sido recaudado? El 18 tendremos visitas de otros congresistas, el 24 igual, el 25 de abril. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque la ayuda ingrese lo más rápido posible a nuestro país. Si el intermediario es la Cruz Roja, nosotros no tenemos obstáculos ni impedimentos para que eso llegue siempre y cuando no sea utilizado con fines partidistas para el usurpador. Es allí donde nosotros vamos a seguir recibiendo ayuda, recopilando ayuda no solamente en Colombia, en Curacao, en Miami, en Brasil. Vamos a seguir entregando. Hace pocos días se ingresó ayuda a la comunidad Pemón en el sur de Venezuela y este trabajo de millones de venezolanos, de solidaridad del mundo, no se va a detener. Insisto, Mariana, los demócratas del planeta están todos alineados en una consigna, que en el 2019 se acabe. Esa tiranía que le ha traído tanto dolor a nuestro país, pero también tanto atraso a toda la región en todos los términos que se mueve el hemisferio. Pues con esto me quedo. Le agradezco el contacto. Muchos años viendo su trabajo. Ha sido un gusto conversar con usted, Gaby. Gracias, Mariana. Y te felicitaciones por su trabajo también. Gracias. Y a ustedes una nueva pausa. Quedémonos conectados por nuestras redes sociales. Enseguida vamos a descifrar el segundo código de la noche aquí en TV Venezuela.